Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán múltiple campeón Michael Schumacher porque como sabemos, ahora, como todos sabemos, los autos que pilotó en Fórmula 1 el alemán heptacampeón mundial Michael Schumacher van a exposición porque como sabemos, como dice esta noticia, van a estar todos los monoplazas con los que ha pilotado el múltiple campeón de Fórmula 1 y el público podrá disfrutar de esta exposición a partir del próximo mes de abril, es decir, para abril del próximo año 2018 y bueno, como sabemos, todos sabemos que Michael Schumacher, que es uno de mis favoritos de la Fórmula 1 de cuando yo era chico todos sabemos que él tiene la trayectoria deportiva más exitosa de la Fórmula 1 al batir todos los récords y bueno, es maestro en pista y amo y señor de las carreras en lluvia como sabemos, actualmente este alemán sigue recuperándose del grave accidente de esquí que sufrió a fines del año 2013 los Alpes franceses y de esta forma su legado quedará plasmado como una exposición porque como sabemos, esta exposición hará delicias a todos los fanáticos de la Fórmula 1 y aunque no se conoce, de hecho todavía no se sabe en qué fecha con exactitud no se sabe en qué fecha se va a inaugurar pero sí se sabe que los monoplazas que pilotó Schumacher van a estar en el Motor World de Colonia y está dedicado, y es un enclave dedicado al mundo de motor y restaurará uno de los hangares del antiguo aeropuerto de Buswellhorn bueno, como se llame, no sé mucho alemán, pero bueno además de todos sus monoplazas de Fórmula 1 van a estar están desde sus karts hasta el último auto de Fórmula 1 que pilotó que fue un Mercedes del año 1012 con el cual logró el primer y único título o sea, el primer y único podio en el Gran Premio de Europa desde su regreso a la Fórmula 1 y la exposición permanente contará además con sus trofeos con sus trajes de pilotos y otros recuerdos de los cuales no han trascendido detalles y el día 4 de agosto se va a presentar a la prensa el proyecto y se conocerán más datos de la exposición ese día y como yo ya les dije, se va a abrir las puertas del museo se van a abrir el mes de abril del próximo año y uno de los inversores y principales activos de la exposición es obviamente la fundación de Michael Schumacher bueno, esa es la noticia que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao